¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Micaela! ¡Que los cumpla feliz! ¡Ahora sale Argentina! Tomate, ya te puedo decir Micaela Tomate, da No, pará, dejá la torta para después, vos tomate el buque a mí Listo, podés parar, eh Amiga, cortá la torta, amiga No, ya sé, le estoy sacando la torta ¡Ah, no sabía esa! ¡Ay, sonreíotas! ¿En serio? Mira a la nena ¡Ay, que cosa más bonita! ¡¿Dónde la sacó?! ¡Qué maldita! ¡Abo, esperate! ¡Está salvando la cocina en el cielo! ¡Vamos a comenzar a comer! ¿Le pasás a la tierra? ¿Le pasás a la tierra? ¿Le pasás a la tierra? ¡Uy, se está quedando pelado ahí! ¡Sí! ¡Sí!